¿Cómo voy a pedirle pureza a tu alma si yo no soy un santo? ¿Cómo voy a pedirle pureza a tus labios si los míos están gastados? Yo sé que no eres la mejor mujer del mundo, pero eres la que quiero Con errores y virtudes porque te conocí y así te adoro Sé que no soy Dios para poder juzgar tu comportamiento Cuando te conocí naciste para mí sin mirar tu pasado Y a pesar de que en tu vida yo no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada te aseguro los podrás arrancar No me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste porque solamente me interesas tú Solamente tú, mi amor En tu vida o no me importa lo que hiciste Y no me importa lo que hiciste Ey jaja Ey jaja Eyjaja Eyjaja Cuidado Sé que no tienes la culpa que hayan jugado Con tus sentimientos Por ti yo lucharé contra mareas y vientos Aunque no entienda el mundo Quien alce la mano diciendo que no ha pecado Que se sienta libre Aprendí en la vida de que todos los errores Pueden corregirse Y a pesar de que en tu vida yo no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada estoy seguro Los podrá arrancar No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Eh Volvió el merengue Mego Cuidado ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Gracias! Gracias.